La universidad reconoce la importancia de generar espacios que estimulen la enseñanza y el fortalecimiento de la apropiación de una lengua extranjera en la formación de educadores. Es así que ha impulsado el plan de formación en lenguas extranjeras que impulsa el aprendizaje de inglés y francés y amplía la cobertura a estudiantes y profesores para que tengan la posibilidad de interactuar en cualquier contexto regional y global. También comprometida con la dignificación de la profesión docente y con el mejoramiento de las condiciones laborales de profesoras y profesores, se inició el proceso de formalización laboral de docentes ocasionales que significó el aumento de las semanas de vinculación al año, de 36 a 42 semanas. En una iniciativa que reconoce el trabajo y el legado de maestros pedagogos, desde 2020 y cada año se han realizado eventos académicos o culturales que celebran las vidas y aportes de figuras recurrentes en el campo de la educación, como Juan Amos Comenio, en 2020, Paulo Freire, en 2021 y María Montessori, en 2022. Con miras a proporcionar una formación profesional que permita al educador desenvolverse en los diferentes contextos que requiere el mundo de hoy y entendiendo las necesidades de una oferta que brinde alternativas de flexibilidad y calidad a los estudiantes, la universidad ha creado nuevos programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial y a distancia, así como la posibilidad de cursar doble programa o recibir doble titulación en convenio con otras universidades. En ese sentido, la licenciatura en básica primaria de modalidad a distancia, la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental en la sede de las universidades públicas de Kennedy, la licenciatura en tecnología en convenio con la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, la maestría en estudios contemporáneos en enseñanza de la biología en modalidad a distancia, la maestría en artes, educación y cultura y la maestría en ciencias del deporte y la actividad física se enmarca en la formación de sujetos críticos que entiendan la importancia de su profesión en la transformación de realidades sociales, la construcción de paz y una sociedad sustentable. Así se dignificó lo público y se potenció la universidad.